¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo viernes de NYX número 6 si no me equivoco. Esta vez vamos a estar jugando con Eclipse, Emanuel, Brian, Eclipse, Núñez. Un amigo de la adolescencia mío. Me ha llegado, así que bueno, nada de más, un saludo a la people. Hola, buenas noches. Bueno, acá es de noche. Sí, de verdad sí, de noche. Igual, o sea, no es la primera vez que Eclipse aparece en el canal. Me ha aparecido muchísimas veces. Desde el canal, desde que el canal tiene no sé cuánto, 300 suscriptor. Así que es un veterano de media, pero... Bueno, vamos a empezar a esperar que termine el warm-up, el calentamiento, y ya empezamos con las preguntas y a jugar de paso. ¿Esperés que vayamos más? No sé, me están violando, no sé. Sí, igual, tengo que esperar nada más que termine el warm-up. Sí. ¿Cuánto falta para terminar? ¿Qué sé? ¿No? Eh, 22 segundos. 20 segundos. ¿Qué más podemos aclarar? Nada, es más, se compró cubo hace bastante poco, cabe aclarar. Yo estoy... Yo toqué un mob que está roto, que se desconecta cada rat y que hace movimiento en falso, así que... No importa, yo quería jugar nomás, ni charlar un rato. Vamos a ser un desastre, pero bueno. No importa, va a ganar un rato. Bueno, vamos a poner baranda, además. Fijamos más. Comprá chaleco que yo compro ratas. ¿Listo? A ver, ¿dónde estás? Bueno, a ver si sumo una bajita en la primera ronda. Te lo encargo vos. Uy, parece que es B, vamos, vamos, vamos. Están todos en B. No sé cuatro. Veo que salió una por Tom. Una ventana. ¿Ya pasaste, villero? Uff. Ya. Caban a tiros. Primera pregunta, además. ¿Hace cuánto jugás con Terestri? Desde lo que hayas jugado, 1.5, 1.6, go. Uff, ya empecé jugando, tipo, 10 años, al 1.5, en el ciber. La clásica. Me la pasé. Típico. Y oye, ¿cierto? La plata de mamá. Claro, sí, todo el día. De una. Volví a casa y le pedí más plata y me iba. ¿Y qué te llamó la atención del juego? Porque en esa época había bastantes juguetes para jugar online. Yo qué sé, desde el WoW, del Asian Pies, para jugar en el ciber, obviamente, ¿no? Sí, no sé. Igual yo lo que me pasaba jugando en el ciber era GTA. Típico. GTA Vice City. El Vice City, sí. Y nada, vi que unos chabones estaban jugando ahí y me metí a jugar con ellos. Y desde ahí no lo dejé más. O sea, cada vez que iba al ciber, jugaba. Claro, pero era como un juego más competitivo que los otros. En cambio, si ya se jugaba. Claro, claro. Al Vice City hay un oscuro tocado. Es como que jugabas más solito, yo qué sé. Era como, eh. Más aburrido. Igual, igual yo me la pasaba pobeando. Sí, ahí era por PeopleDate. Claro, en Pooldate hay un mapa que había en auto. Y esas cosas. El que me acuerdo yo mucho es el... ¿Cómo era? Uno de taxi era. Crazy taxi era por ahí que tenías que agarrar el taxi y llegar a los chaboncitos. Estás todos lios jugando esa mierda. Sí. El pib de más. Y a ver, otra pregunta más. ¿Hace cuánto nos conocemos nosotros? Somos, para los que no saben, demás de Mar de Plata. Como yo. Y éramos compañeros de colegio. Ahora ya no. Pero seguimos siempre en contacto. Como el... Somos parte del grupo, ¿no, amigos? De Normalmen. Sí. Nos conocemos a ver desde cuando... Cinco, seis años. Sí. ¿Viste por ahí? Capaz siete, sí. Te vi y fue a mor a primera vista. Exactamente. Uy, me cae una tira. Gente caraca. La bomba ha sido plantada. Uh, está montada las manos. Te voy a apagar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Eh, eh, eh. Sí, sí, sí. No me... Eh... Ah, está Saita ahí. Ya fue, guarda, boludo. Ok. Cuidado que no te agarren por atrás. No, por atrás. Cuidado, 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 cuidado. Ah, no, mirá. Ah, ah. Eh, espero que es mi ronda para sacar. Sí, voy a sacar. Sí, pues si no voy a hacer un gole. A ver, eh, una pregunta... ¿Cuál es el arma que más te gusta, además? Eclipse. La P90. Ah, la P90. La P90 es clave, ¿no? Claro, picas todo, Coco. Se da así de pro. Es para los pro nomás. Obvio. No todos las sabrán utilizar, ojo. Es verdad. Su potencial oculto. Gemma, ¿viste el coso? Ehm, o sea, para los que no saben, ahora, o sea, Clipz está jugando conmigo, Dota 2. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto te tocas un Counter-Strike? Para que la gente sepa. Y, a ver, el 1.6, lo dejé en el año pasado. Sí. Desde ese, a ver, ¿cuánto fue que murió así competitivamente? Eh, más o menos 2013, sí. Este año yo casi ni... Sí, desde ese tiempo, ya no lo toqué más. Entré una vez, capaz. Pero, no, no era lo mismo. Ya, no era lo mismo, sí. Ya había más nenes jugando. Uy, la puta madre que me hagan a tirar. Claro, claro. Hay más nenes jugando, ya no es lo mismo. O sea, cualquier cosa. Uno se va haciendo viejo con el tiempo y ya. Es otra cosa el juego. Obviamente, cuando nosotros éramos pendejos, jugábamos con viejos que nos cagaban a pedos o que hacíamos cagadas. Y sí. Imaginante. Bueno, también en el CSGO hay muchos chicos de 12, 13 años jugando. Y, bueno, no sea normalista, pero bueno, es... Uno ya se siente viejito, ¿no? Con el tiempo. Claro, sí. Y CSGO, el máximo lo toco una vez por mes. Sí, estamos en la misma. Sí. Estamos en la misma. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 35. 35, exactamente. ¿Cuánto cumpliste los 35? Septiembre, ¿no? Sí, en septiembre. El 9 de septiembre. Ya es pedófilo con título. Claro, tengo 5 hijos. Estoy saltero. 17 esposas. Bueno, boludo. Ni me vieron. ¡Eh! No me quedan shuteando, man. Los 5 ni se. No, mentira. Tengo 19 años. Sí, ya es un poco adultito. Sí. Y bueno, para los que no lo conocen, es... O sea, a él lo conocí en octavo grado, puede ser. Sí, en octavo. No sé si era 2009 o 2010, por ahí, que nos conocimos. Porque él jugaba Mu y Counter-Strike 1.6. Yo también jugaba lo mismo, entonces empezamos a echar. No me acuerdo el primer día ni hablaba, o sea, ahí. Entonces, se lo podía repetir. Estaba ahí. Estaba como, ¿eh? ¿Quiénes son estos? No lo conocí a nadie, qué grado. Ya después agarramos a la banda y empezamos todavía a charlar. Sí, igual vos te acercaste ahí. Te di cara, te di cara. Y cosa. Sí, te acercaste y empezamos a volar el juego así de la nada. Y de ahí ya nació el MST. Y empezamos a viciar juntos, ¿viste? Y salíamos... Me acuerdo, poste que jugamos en un servidor mexicano, creo que era. Porque a ninguno de los dos nos da el SIG Injected. Y también jugamos con un mexicano. No sé qué caras fueron. Pero jugamos con 300 de ping y topiamos en los pubs todo el día. Sí, de cada equipo. Sí, sí, sí. Ahí pubeando a full y... Aplicando la mafia. Así aprendimos. Servidor mexicano aprendimos. Me faquearon, boludo, porque no tengo sonido. LOL. Pensé que era mi compañero que estaba en CT. Me ha sido un poquito de coso. A ver. Por si le dudan. Si no me facan de vuelta. Y... Nada, empezamos a charlar, a charlar todo el día. Después jugamos en un parateam juntos. Ahora estamos jugando en un team de dotadores. Porque es lo que estamos jugando ahora. Nuestro grupo de amigos se puede decir. Así que nada, estamos viviendo a eso. Y siempre jugamos juntos. Igual ahora... A ver, es un ritmo. Todos los días y la noche. Ahora ya hace seis meses que estamos jugando todos juntos. Más o menos. Con el team de dotadores. Y creo que la clave, ¿no? De armar un buen team, un team estable. Es de gente que se conozca, ¿no? De amigos. Claro, porque vos... O sea, imagínate. Armabas un team de CS. ¿Y cuánto duraba? Una semana es mucho. Con gente claro que no conocías. Sí. Más o menos. Y... Me acuerdo antes... Bueno, antes no. A ver, también, creo. Que siempre están diciendo... Pruebo less o... Mi caramba, tiro. Pruebo less o algo así por el estilo, ¿viste? En local strike siempre hay gente pidiendo. Y yo creo que eso no es la mejor forma de juntar gente para un team, ¿no? Claro, sí. Porque estás arriesgándote. O sea, generalmente se hacen pruebas, ¿no? O sea, entrate de ese hecho de pruebas. A ver si quedas en el team o no. Y... O sea... Eres, jugás una noche con el chabón capaz que te topía todo el mapa. Y bueno, le decís, bueno, vamos a meternos en el team. Y capaz que el otro día jugás y el chabón era un salame, que era un bocón. O que no hacía caso al equipo, que no le gustaba tactiquear. Y... O sea... Porque topeó ese día. Y fondeaba todo el día. Claro. Fondeado, te puteado, era re intolerante. Entonces, no era copado. Yo, la mayoría de teams que tuve, fueron... Fueron así, ¿no? Por decirlo, gente que conocí, amigos. Dios, volumen acá. Sí, igual... A mí también. Están todos en P. Igual, el último team que tuvimos en CS, estuvimos con Nico, creo, ¿no? O sea, cuando estuvimos todos juntos. No, con Nico nunca jugué en el team. Fue algo raro, porque nunca... El último team que estuvimos juntos fue con... Estaba Pable, Lucas, Cube, el señor Cube, el uruguayo. Y... Y nosotras dos. Y nosotras dos, sí. Que era... Era... IWA. IWB, larga, ahí era. Y ahí fue la última vez que jugamos a CS 1.6 juntos. Después yo jugué en P.R.A.V. Me quedé roto más cuando 1.6. Y después directamente me retiré. Como vi venía a la mano. Y ahí fue cuando empecé con los videos, ¿no? Claro, sí. Yo no sé. Yo... Estuvio jugando un montón de cosas mientras... Viste, desde el transcurso de jugar al... Al C.S. a la Dota. Claro. Sí, porque... Y me quedé con este que me gustó más. Con el Dota. A mí me le cae mucho el Dota. Yo sinceramente le hacía asco porque yo no me gustan los juegos MOBA. Había probado LOL y me ha dado asco, sinceramente. Y... Bueno, entonces... Un día me dice... Che, bajaste el Dota. Porque yo tenía como 320 beta keys... Que regalaban en ese tiempo. ¿Te acordás como me habías pedido una para jugar? Sí, sí. Me pedí una y me la diste y fue. Yo empecé a probarlo desde ahí. Teníamos un amigo que jugó a Dota y nos dijo... Mirá, en Steam... Yo tengo Steam desde como 2010. Dice... Te regalan beta keys para pasarla a tus amigos. Y que... Y que coso. Y que jueguen a la beta de Dota. Y yo no me parecía sinceramente un juego de mierda. Luego se le di... Le regaló unas beta keys a Emma. Él empezó a jugar con Nico. Que es el que hace las guías de Dota hoy en día. En el canal. Y... Yo, ¿qué carajos es este juego? Me parecía muy wow. Y nunca me gustó los... Los MMORPG. ¿Te acordás de Emma que jugaba Mood? Pero lo jugaba muy poco. Igual lo revisé. Sí, sí, sí. Yo lo revisé. Y yo decía... No, esto parece el Mood. No me cabe. No voy a jugar esto. Y después pasaron unos meses. Ya noviembre, que era el año pasado. 2013. Jugué... Me hicieron bajar el Dota. Ya, bueno. Lo jugué con ellos. Me gustó hasta cierto punto. La primera partida que tuve fue bastante mala. No lo entendía mucho. Como todos los juegos supongo. Están todos largos. Y... Y nada. De a poquito fue jugando con ellos. Me divertía. Me cagaba de risa. Eso sí. Entonces... Era otra cosa, ¿no? Ay, no jugué más a hacer eso. Estaba atentando. Era otra cosa jugar. Claro. Y vos, como Tito, empezaste con Carl. Claro, Carl también. Carl se lo bajó también. Saturas también. Que es mi primo. Y empezamos a jugar a cinco juntos. El secreto de divertirse en el Dota es empezar a jugar con amigos. Si empezaste a jugar solo, lo vas a tirar a mierda en una semana. Claro, porque si imaginaste, manquéas en una. El chabón no te entiende que empezaste a jugar recién y te empieza a decir todo. Eso sí, es típico. Es complicado. Pero en cambio, si juegas con amigos, te entienden. Sí. Además de que el Dota 2, esto no lo invento yo, esto está comprobado. Tiene una línea de aprendizaje dificilísima. O sea, hay líneas que comparan la línea de aprendizaje del LoL, que es un juego un poquito más simple. Y hay líneas que comparan la línea del Dota, que es bastante más difícil aprenderlo a jugar. Y gracias a ellos, mi línea de aprendizaje fue bastante buena ya al día de hoy, que es, no sé. Lo pude jugar hace casi ocho meses por ahí. Y el juego lo entiendo como si hubiera jugado dos años, no sé. Como que, no es que soy un profesional, pero entiendo muchísimas cosas que no tendría que entender. Después de jugar seis meses y una partida por noche prácticamente, ¿o no? Claro, sí. No es que estuve todos los días jugando siete o seis partidas por día y hacía aprendizaje. No, una partida por día, poquísimo, dos con mucho. Es que sí, si nos da el tiempo, comemos dos. Si no, una. Listo, después nos vamos todos. Y yo creo que ese es uno de los regalos místicos del CS 1.6, ¿no? Que aprendés cómo acostumbrarte a un juego. Porque yo, lo primero que hice cuando me dejé el Dota, dije, bueno, voy a ver cómo juegan los profesionales. Y empecé a ver demos o pops o lo que sea. Replays, como donde dicen en el Dota, de jugadores profesionales. Y creo que ahí está la clave, ¿no? De a poquito, viendo tutoriales, full guía, full replays. Y uno aprende más rápido. Considerablemente más rápido. Claro. Sí, sí. Y después, a medida que vas sabiendo que hace cada cosa, te hace tu propia guía. Tu propia forma de jugar. La que te rinda. Tu estilo de juego, lo que más te gusta. Claro. Y yo creo que es muy parecido en el CS 1.6 al Dota eso. Que si vos jugás en la tuya todo el día, tu aprendizaje es bastante más largo, ¿no? Es más a largo plazo, claro. Claro, sí. Y si en cambio, si le dedicas tiempo de verdad a todo lo que es mirar demos, ver tutoriales y eso, tu juro de aprendizaje es mucho más rápido. Le pasa a mucha gente que sigue mi guía. Me dice, che, mirá, aprendí esto que nunca lo había aprendido a hacer y juego hace bastante. Y esa cosa está encopada. Sí, imagínate, yo juego de hace como uno o dos años y yo todavía sigo aprendiendo cosas del Dota. Claro. Es un juego muy completo. Sí, demasiado. Encima de cada actualización capaz que cambian un poco algo. Claro, cambian la meta del juego. O adaptarlo a temor de juego. Cambian muchas cosas del juego. Es un juego más dinámico que Counter Strike. Que no le cambia tanto la meta. Pero eso sí es. Es un excelente juego, la verdad, para jugar con amigos. Uno más cogeado. Tiene 9 HP. Bueno. ¿Qué hace, tico, caminando con la mira? Lava complicado para el camito. Gracias, Jax. El mago de la P. Ah, no hay vida ese. Sí, hay uno que está a 9 de vida. Lo cogeé todo, pero me maté igual a Dolph. Ay, qué fackios. Otra cosa copada que tiene el Dota. Para los que no les gusta el tema de comprarse kit para jugar. Entonces, que lo podés jugar tranquilamente con un Genius y un teclado Noganet. Yo qué sé. O con cualquier auriculador. Ah, decimelo a mí. No necesito... Claro, Emma. Vamos a hacer un ejemplo. No necesitas sonido para jugar ese juego. No necesitas el mejor mago. Tampoco digo que en el Counter-Strike necesitas el mejor mago. Pero... Pero es algo un poco necesario, ¿no? Claro, claro. O sea, no es esencial. Con un teclado que no me guste basta. Claro, capaz que en el CS 1.6 o en el Goat, o incluso, obviamente, se te rompió el auricular, ¿no? Uf, qué macana, se me rompió el auricular. No puedo jugar un mix una semana porque no puedo sonidear. No sé por dónde me viene lo flaco. En cambio, en Dota, se me rompió el auricular. Ah, no pasa nada. Ya está. Seguís jugando como que nada. Sí, bueno, sí, eso. Poner los parlantes y listo. Poner los parlantes, claro. Porque el sonido es muy poco esencial en el juego. Obviamente, hay unas boludeces que podés sonidear, entre comillas, porque... Algunas skills que tienen sonido especial, entonces decís... Uy, este tiene una skill, por ejemplo, a la flecha de Mirana. Que hace como un... Claro. Y te vas corriendo, te vas corriendo. Y corres como una zorra. Te vas corriendo y te la ponen igual. Pero bueno, hay cositas. Pero no es esencial como en el CS 1.6. Y como acá yo estoy jugando sin sonido, me agarro un flaco de atrás y me faquea, ¿no? Claro. Es muy... Acá no te podés descuidar. Claro, acá no te podés confiar de vos mismo si estás sin sonida, ¿no? ¿Vos de esta cama conmigo? Sí. Sí. Veníamos a hacer el totem, sí. Oh, bueno, está en vela, concha, suma vez. O bueno, por favor. O bueno, yo arriba, como quiera. Cuidado ventana. Me golpeó con su vaca línea roja. Sí, como estamos pecheando, de eso pasa por hablar. El mix pasado con... Estamos ganando. Estamos ganando. Estamos ganando. Estamos ganando. Nosotros somos los terroristas. El match pasado con Royce, no sé cómo carajo ganamos sinceramente, pero también estamos pugeando. Ahí hablando. Hablando. No, no, no. Lo estoy ganando. ¿Vos traes conmigo o lo vas a ganar? Siempre lo vas a ganar conmigo. Claro. Obviamente. Estamos ganando 2-2, muchachos. No se dejen guiar. Es mentira de la prensa que estamos perdiendo 2-2. A ver si me crece alguno por acá. Encima tenemos sonido, es tristísimo. O sea, tengo, pero no escucho un carajo. Están todos a largo. Sí, está allá, morí yo por aquí. Pero ¿qué haces con tu vida? Ya te morí. Uy, que premio un poco. No, si rodeo a este flaquito que juegan en team, boludo, en un matchmaking, 5-9, dejate de romper a bolo, tómalo. ¿Sabés qué tendrían que crear en el CSGO? Una cosa muy importante. Tendría que copiarse un poquito del Dota en el sistema de emparejamiento. Que hay como, como teams, o sea, el team puede jugar en emparejamiento, acá no se puede. Ah, no? O sea, jugás con uno de nivel que, o sea, vos empezaste a jugar y jugás con otro, con otro chabón que tiene mucho nivel. No, 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 no. O sea, puede ser, se equilibran los niveles. Pero te digo, si estás con 5, 5 que es un team tuyo, ¿no? O sea, son 5 y es un team. Y buscas partida, te podés encontrar con 5 que estén así todos unidos, que sean. Amigos, pero que no, no sean team, ¿me entiendes? Ah, sí. Entonces, estaría bueno que hagan como un matchmaking, pero un team. Team matchmaking, por lo que se llama, ¿no? Sí, que ven para jugar acá. Claro, como una en el Dota, que es jugar tipo clasificatoria, pero con tu team. Y que sí o sí vas a jugar con gente que está en team. Y acá no pasa lo mismo. Acá tenés a tres flacos que están jugando en team y, bueno. No sé qué quieren hacer jugando contra gente que está en mix y que se comunica, ¿no? Imagínate, a nosotros nos tocó ahora un team brasileño. Nos reentendemos, ¿no? Obviamente. Nos reentendemos. Y bueno, esto es un tema. Yo sé que Valve la tiene re clara y que va a mejorar eso. Que va a agregar tipo un team rank o algo así. Para rankear con tus compañeros, así con tus compañeros de equipo y jugar contra teams. Y de verdad mejora. ¿Para qué te sirve? El trato de tu agregado ahí a jugar matchmaking. Si estás jugando con flacos que ni se entienden, o sea. No tiene sentido. Es un problema. Es un problema. No. Hay muchas cositas que tendrán que ir arreglando. Pero yo lo tengo mucho flabable porque si vos jugabas este juego en 2012. No sé. Te agarró una ambolla cerebral. Era horrible. Ahora está muchísimo mejor que antes. Fueron tomando cosas del CS 1.6 porque vos... Lo jugabas y era... Era jugar al... Era jugar al Source. Era jugar al Source pero... No sé. Con un gráfico un poco más detallado. Pero la jugabilidad era horrible. El sistema de... Todo el sistema en general. Todo lo que es la... Los visuales eran horribles y bueno. De a poquito fueron cambiando. Bueno, ya estamos por perder el mapa. Así que... No tengo que decir eso. Igual en este mapa he charlado más que todo... Tipo una comparativa entre lo que es Dota 2 y CS. Que son uno de los juegos más jugados. Los dos obviamente. Actualmente. Y que son juegos... Los dos que tienen mucho potencial. Igual que... El Dota y el CS son los más jugados de Valve, ¿no? Sí, de Valve sí. Son juegos muy, muy populares. En ese sentido, ¿no? Claro. Tienen 14 vidas. Ah, no está. No, no. Uy, se la pusieron. Adelante mío, se la pusieron. Ah, estoy soniendo uno pero ese tiene por más o qué? No, no, está bien. Dios, qué tosco que se mueve el mapa, boludo. Es horrible. Sí, es muy... Te vas a tener que comprar otro. Sí, en eso estoy, gente. Voy a tratar de comprarme un Logitech de 500. Y ya me mataron, yo creo. Y tratar de estar contento con eso, ¿no? 50 segundos, termina el mapa. Yo estoy 13 de vida. Yo creo que me voy a tirar kill y va a ser mucho más... Más satisfactorio. No hay muchos puntos de shoot, ¿no? Sí, ese es un tema que tenemos que tocar en nuestro video. Porque shoots así, en general, no se compara con el 1.6. En el 1.6 podés shutear todo lo que veis. Pero acá no. Acá es muy diferente. Acá con suerte shutees una caja, boludo. Es muy triste. Se termina el tiempo y yo estoy caminando como un campeón, ¿viste? Mira cómo está la economía. No, a ver si te la ponen por atrás. Dios, boludo, qué feo que se mueve el mouse este. Ya está, ya perdimos, muchachos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Me dejaron con el culo. Me dejaron con la caja, boludo. Y bueno, gente, este fue el viernes de mix de este viernes. Así que bueno, ya saben. Ya estoy jugando con el deadar que tiene un problemita bastante grande en el láser. No sé por qué. Así que ese momento horrible, todo acelerado. Me chupo un guapo. Perder. Echá la culpa de mouse. Sí, obviamente. Porque la culpa yo creo que es de mouse, boludo. Así que bueno, es raro que me emparejean con todo Saka. Y Eclipse como él no tiene el rango porque jugó seis partidas, creo. Así que bueno. ¿Algo que quieras decirme? Dame vos, Gen. Sí. La inscripción de la escuelita de Paint. Está siendo 50 pesos por mes. Ah, bajó. Aquí quiere venir. Está en la oferta. Bajó, claro. Oye, Sabenema tiene una escuelita de Paint. Porque el Photoshop es para petes. Y se pueden inscribir ahí de lunes a lunes. De 7 a 8 de la mañana. Así que bueno. Nada más gente, como siempre. Si quieren dejar su like, suscribirse, compartir el video. Y seguirme, bueno, en todas las redes sociales como siempre que dejo ahí abajo. Yo creo que nada más para decir muchas gracias a Ema que se copó. Quise jugar con Ema porque si la manquea, la manquea con mi amigo por lo menos. No sé si se me entienden. Y bueno gente, nada más. La semana que viene ojalá, Dios quiera que tengamos nuevos. Así que nada más. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos.